...estás en 107.1, quedando en paz, con el nuevo regalón, y aquí con el pico múltiplo, bailando, bailando... ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ay, qué trinco, pausto! ¡Me quito, reloj! ¡Oye, papi! ¡República Dominicana! ¡Agárrate, papi! ¡Vamos! ¡El que más aplauda le va a dar premio! ¡Aplauda, aplauda! ¡Oye, vamos a gozar de este fondo! ¿Dónde se pasa diferente? ¿A dónde, mi amor, dígame? ¡Eso! ¿Dónde se pasa diferente, mi amigo? ¡Eso! ¿Dónde se pasa diferente? ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver, esta bien está haciendo pata! ¡Duro, duro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye, estamos contentos, Alegui! ¡Demostrando! ¡Eso! ¡Y por cinco, seis segundos, Alejandro y Amilson! ¡Sí! ¡Por cierto, sí son vengeros de verdad! ¡Que viva el rey! ¡Que viva la vida! ¡Oye! ¡Epoca de los ochentas! ¡Ajá! ¡Fati! ¡Hacé todas fotos! ¡Ay, qué rico! ¡Eso! 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 ¡Mami, mami! ¡Eso! 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 ¡Eso!